Hola que tal mis queridos amigos como están bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para su canal guau bueno mis queridos amigos nos encontramos y en la entrada a lo que es la zona sur de la curva de olguín vamos a continuar amigos con este recorrido de vídeos sobre la línea de los teleférico con la segunda línea que fue inaugurada aquí en la ciudad de la paz que es la línea amarilla a esta línea para poder grabarles mostrarles un poco de lo que se encuentra aquí no vamos a iniciar amigos nosotros de la parte baja que es la estación del libertador como podemos ver aquí a las afueras se encuentra parada de radiotaxis vamos a recargar nuestra tarjeta es el que coloque aquí su tarjeta y vamos a poner a recargar tarjeta y ya se va a lo que es la línea verde verde aquí está en la línea celeste nos vamos a ir por la línea amarilla verde aquí está el lado de la línea celeste no i'm sorry that i'm sorry ok just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well the baby have a taste Queridos amigos, recordarles que la Línea María une a la Ciudad del Alto desde Ciudad Satélite hasta la curva de Urguín, recorre 4 estaciones que son la estación de Libertador, la estación de Sopocachi, la Buenos Aires y la estación del Mirador que está en Ciudad Satélite. El tiempo de viaje amigos es de 6 minutos con 37 segundos desde la primera estación de Libertador hasta Sopocachi. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos estudiando aquí en la estación de Sopocachi para poder mostrarles y ustedes pueden ver también que hay una larga fila y esto se debe a que al ser transbordo no hay cabinas vacías, sino de las personas que bajan ellos reemplazan. Bueno, ahora hemos salido de aquí de la estación y podemos ver, ¿no?, cómo es por aquí afuera amigos. Igual hay paradas de radiotaxis aquí. Algo interesante es que te ponen aquí los distintos recorridos con los precios. ¡Suscríbete al canal! Este teleférico hay en esa parada, en esta estación. Podemos ver que aquí afuera se encuentra lo que es el nombre de la estación para empezar. Hay también radiotaxis. Podemos ver, amigos, también un poco de lo que es esta zona. Esta zona es la una de las que nos falta recorrer en nuestro recorrido, valga la redundancia que estamos haciendo sobre la ciudad de La Paz. Pueden ver ustedes que es una zona muy linda, las casas tienen distintos tipos de fachadas y vamos a bajar ahora a lo que es la Plaza de España. Vean, amigos, aquí hay un restaurante, el Horno Camba, dice. Algún día vamos a probar una comida camba. Estamos probando comida peruana, ¿por qué no podemos probar la comida de la comida camba, no, amigos? Así que si ustedes nos recomiendan este lugar, podemos venir a hacer un video aquí también, probando comida boliviana, bueno, y seguimos bajando. Podemos ver que hay distintos tipos de comercio aquí, ¿no? Vean esta casa, ¿qué les parece, amigos? Aquí, miren. Es de ladrillo, ¿no? Bueno, el ladrillo visto, la fachada. Está muy linda, amigos. Esta zona es bastante concurrida también por turistas. Ya que estamos cerca también a lugares céntricos. Hay por aquí restaurantes, bares, y distintos lugares para los turistas, ¿no? Así que sigamos caminando, amigos. Y esta es la Plaza de España, amigos. Un lugar muy verde, con bastante vegetación. Aquí podemos ver las oficinas de la ATT, que regula los medios de comunicación y demás. ATT, y seguimos caminando aquí, amigos. Esta es la Plaza de España. Díganos qué les parece. Si ustedes vienen al teleférico amarillo, están cerca, pueden darse un paso a la Plaza de España. Aquí van a probar los deliciosos helados de canela, que no faltan, no hay ningún lugar de la ciudad de La Paz. Es muy típico tomarse unos ricos helados de canela, de maracuyá, de chirimoya y demás sabores que hay, amigos. Así que una vez mostrándoles esto, continuemos con nuestro recorrido. Desde la estación de Sufukachi hasta Arbano, los aires son 6 minutos con 15 segundos, amigos, en el recorrido. Comentarles, amigos, que la distancia que se recorre en la línea amarilla, tiene un total de 3.74 kilómetros. Y es bastante amplio, ¿no, amigos? Ustedes pueden ver. Y así es como se aterriza en cada parada, como se baja en cada parada de las bobinas. Y acá, ¿no? No, 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 no. Bueno, estamos aquí afuera de la parada de la Buenos Aires que se llama Kutahuma. Bueno, al salir de esa parada podemos ver, aquí vean, por ejemplo, esta casa está bonita. Podemos ver que esta subida que nos lleva a la zona de Ciudad Satélite también. Y aquí, ¿no? Algo incómodo es bajar las gradas, tener que subir gradas. Sí o sí para venir a esta parada del teleférico vamos a hacer este esfuerzo, ¿no? Y aquí también podemos ver que hay un mercado, hay un mercado popular dentro de la parada del teleférico. Les digo popular, amigos, porque hay personas vendiendo, ¿no? No es un supermercado. Hay puestos que te ofrecen distintos tipos de verduras, alimentos, embutidos, ya sea lo demás, ¿no? Bueno, vamos a bajar y aquí podemos también encontrar una parada de minibuses que va hacia la Pérez y también una parada de minibuses. Obviamente que suben a lo que es la zona de Ciudad Satélite, pero por tierra, ¿no? Aquí hay parada de minibuses para ir al centro de la Paz, a la Pérez. Y hay que volver a subir, ¿no? Para tomar el teleférico. Un punto en contra para el teleférico aquí es que normalmente cuando haces transbordo de una línea a otra, ya sea de la amarilla, ponte a la verde, el transbordo solo es dos bolivianos. Pero yo bajé en cada estación para poder documentar, para poder grabarles, algo para que ustedes vean. Y... pues me cobró tres bolivianos en cada parada. Y solo eso que hice, el transbordo... Y es el que habré bajado en alguna parada durante diez, quince minutos y vuelto a subir, ¿no? Me cobraron nueve bolivianos por todo el recorrido. Creo que debería tomar en cuenta eso también. Me cobraron nueve bolivianos por todo el recorrido. Amigos, subimos un poco tarde por este sector de la línea. Hemos llegado a la estación Mirador. Y ya no se pudo grabar casi nada. Como son árboles, eso estaba completamente oscuro. Y les dije... Iba a ser en vano, ¿no? Bueno, ya estamos en la salida. Vamos a abrigarnos un poco porque está haciendo frío. Así como nosotros también ya nos hemos abrigado. Como he llegado a la ciudad del alto, amigos. Y se perdonen que se están abrigando también. Bueno, vamos a seguir con el recorrido ya en la parte final. Aquí en la línea amarilla hay Western Union. Para hacer los envíos, ¿no? Los giros. Tenemos oficinas ahí. Bueno, amigos. Llegamos al final de este video. Espero que les guste. Que conozcan un poco más de la ciudad. Así que dejen su comentario, su like, ¿qué les ha parecido? Que han podido subir ustedes a esta línea. Los datos también estuvieron interesantes. Así que nos vemos en un siguiente video. No se despeguen, amigos. Hasta la próxima. Juan Estiz.